Y bueno, queremos hablar un poquito de lo que puede llegar a pasar si la PPP es en el hospital de Lima. En primer lugar, el perjuicio que tiene este tipo de modelo es un hospital universitario, que se llama la salud. Bueno, perjudica directamente a los trabajadores, perjudica a los estudiantes y perjudica a los pacientes. Y ahí vamos a empezar a desarrollar un poquito cómo nos toca a cada uno de nosotros. Bueno, primero a los trabajadores porque el modelo PPP hace un modelo de construcción y pide la gestión de cierta cantidad de servicios. Y eso involucra en todo el MST, que va a gestionar los servicios, en primera instancia, los servicios generales, que lo llamamos nosotros, en el caso de la limpieza, la vigilancia, el transporte, de lo que puede ser el servicio de alimentación en el hospital. O sea, incluso puede tocar alguna parte hasta de la parte de farmacia. A los estudiantes, porque duro le mete al querer gestionar, también va a tocar a los estudiantes y posiblemente a sí le empieza a cobrar un cano por cada estudiante. O sea, si hay una cantidad de estudiantes, 100, 200, 300 miles, y ahí se tiene un cano para ellos. A los pacientes, porque nosotros entendemos que este modelo, como es un modelo que lo que le interesa es tratar de recuperar el dinero, eso es como lo que va a pedir para Salvador ahora, indudablemente eso va a recaer a los pacientes y eso va a tener un conto en el medicamento. Por eso, si hay pacientes, en los estudios que se hagan, en las placas, en los análisis, indudablemente hoy en día, el paciente que va al hospital de Quilina no puede pagar nada de eso. Ni posiblemente los estudiantes que estén en la materia de Quilina, la mayoría de ellos no puedan pagar tampoco, no puedan pagarse un bolso. Por eso es que nosotros decimos que este modelo es un modelo de imposición que tiene el sistema y que, indudablemente, perjudica a los más débiles, el único que ha venido. Y por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esto y lo que peleamos es para que la obra se haga con dinero público, que el hospital siga siendo universitario, como gobernado, público y extranjero, para definirlo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que debíamos hacer y lo estamos haciendo? Es tratar de formar un movimiento para poder, primero, derrotar al TPP en el hospital de Quilina, como primera instancia. Y para ello lo que tenemos que hacer es cambiar la correlación de fuerzas que tiene el Consejo Ejecutivo Central del Día. La votación fue 9 a 7, con una recomendación del orden de Adur, que fue la que nos puso en el Consejo Ejecutivo Central y sin que le viene la obra del hospital de Quilina, la PPP. No es una cosa incambiante, se puede cambiar, lo que pasa es que hay que hacer un trabajo desde adentro y con los compañeros nuestros, los ejitos vemos y el llegado que tenemos, para poder hacer una correlación de fuerzas dentro de la universidad y también hacer, como se está planteando, la marcha del 22 de noviembre. Esas dos tareas que tenemos que llevar, tanto en el periodo universitario como a nivel de envolvimiento, en el tema general, en tratar de agreglar a mayor cantidad de compañeros, eso nos puede posibilitar de que se pueda cambiar la correlación de fuerzas dentro de los Seguros Ejecutivos Central. Lo decimos porque los compañeros que van en el Consejo Ejecutivo Central, que son del orden de la FEU, y los compañeros de la Ejecutiva, nos han dicho muchas veces, distintas chavas de la Unión de la Unión, de que eso no tiene ningún cimiento, es un voto común, porque fue una decisión de un día para el otro y se llevó al Consejo Ejecutivo Central, y el señor rector, Roberto Marcalian, de una manera que algunos compañeros que eran acá fueron, los que se les encontraron y vieron de la forma que se les trató a los estudiantes y a los realizados en ese Consejo, fue como una exposición a poner al corredor de la mesa, de lo cual se había hablado hace un año atrás y de que se había llegado a un acuerdo de mantenerlo y de ir haciendo negociaciones con el gobierno. Por eso nosotros decimos que se puede cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo Ejecutivo Central. Lo más grave para nosotros, que cambiaba la correlación de fuerzas con el gobierno, eso sí, es mucho más bravo porque ahí, como también fue nuestro compañero, ya los estudiantes, en la Comisión de Seguridad de Estudio, allí se les dijo directamente que el proyecto que se había aprobado en la Universidad de la República, de acuerdo con los trabajadores, y ese proyecto se debía pasar a la PPP. Era la única forma que había la construcción de eso, de esa refacción de un hospital, era por medio de la PPP. Y nosotros queremos comentar algo con Pai Bacavi porque a veces algunas cosas llegan, se informan, algunas cosas se escapan. Nosotros para hacer ese proyecto, se trabajó en un modo de financiación del proyecto, que se pedía la suministración del 50% de los aportes patronales de la Universidad. Alrededor de los 25, 27 millones de dólares en el país. Ustedes saben que la Universidad de la República paga un 19% de aportes, y que la Universidad privada pagaba. Se hizo un cambio en eso, se presentó en el Ministerio de Economía, en el Poder Ejecutivo, y las dos partes dijeron que eso no se podía hacer porque alteraba el 10% de aportes, que acababa aumentando la economía de acción. Para nosotros pensamos que 27 millones de dólares en un país que gaja a veros en el presidente de la República, por supuesto, no significa nada. Lo que igualmente nosotros con eso tocábamos era un modelo económico, que es el que lleva al gobierno adelante. Entonces ahí fuimos a dar punto en el clave, lo que se puede hacer de alguna manera suave. O sea que el gobierno del proyecto, de la única forma que lo quiere hacer, y está definido, en las cinco reuniones que fueron los convenios, se definió de la misma manera que ese proyecto que se había votado en el Consejo Electivo Central, en el cual estaba de acuerdo todas las universidades conjuntamente con los gremios, era por medio de la reunión. O sea, lo más terrible que nos puede pasar a nosotros es que el Consejo Electivo Central, en el mes de marzo, en julio del año que viene, le diga no a la PPP y el modelo económico que tiene el país, nos diga que es la única forma que podemos hacer la obra del capital y el porteador. O sea, que la primera instancia es el Consejo Electivo Central, tratar de cambiar la formación de fuerza, mediante todo el trabajo que está haciendo en el movimiento. Y luego, de pasada esa instancia, tratar de ver que no nos infongan las cosas por arriba de lo que resuelva la Universidad de la República. Indudablemente el trecho es muy largo, son siete u ocho meses que vamos a tener, incluso por los dos meses que tenemos de receso, el día en diciembre y enero, que tenemos que trabajar mucho, que hay que hacer este tipo de chavos por todos lados, nosotros lo manifestamos el estudiante, nos ha gustado una idea, que era muy bueno tratar de que nos juntemos todos nosotros, que charlemos, que veamos la forma de que nos fuimos a hacer las organizaciones, de cómo tenemos que llegar a la reformación. Se ha hecho un trabajo por parte de algunos compañeros desde el año pasado, tratando de poner en la retina de los trabajadores y los estudiantes en qué afecta directamente la PPP y de qué forma se han hecho los otros países y se puede traer acá, porque el modelo es uno solo y está amparado, digamos, por la multinacional. Y por las grandes corporaciones, en la Procuración Médica Empresarial acá en Nuevo Ejiente ya vamos a una construcción. El Servicio Nacional Integrado de Salud, porque muchos compañeros que están en mutualistas, y ellos lo saben, porque tienen los milímetros de mutualistas, el conto que tiene mensual para cada uno de ellos, el ser sucio de una mutualista y que no tenga nada grave, porque actualmente la combinación que cobra bolsarero, que cobra no el trabajo para poder comprarlo médicamente, y no saben si quieren hacerse. ¿Y por qué digo esto? Porque el hospital puede pasar, como decía al principio, a la misma modalidad de lo que es una mutualista. Podremos tener el telecable, el baño privado, la sala, el aire acondicionado, todo lo que ustedes quieran, pero se va a tener que pagar todo eso y el costo va a recaer directamente sobre los pacientes y los estudiantes que nos van a ver. Eso ya lo tenemos nosotros definido, por todo lo que ha pasado, por lo que nos hemos montado, por lo que nos dijo Sánchez Baile cuando vino el año pasado, por los compañeros que nosotros tenemos en nuestra H&C que han estudiado el tema y que han sacado mucha información de Inglaterra, de España, de Chile. O sea, acá no nos puede decir que nosotros le estamos mintiendo a la gente. Eso es una fuerza, un fuerte que tenemos. Eso es un fuerte que tenemos. Y que tenemos contra el Consejo del Instituto Central y contra el gobierno. Contra el modelo. Nosotros tenemos información de muchas cosas que han pasado, de los sobrecostos, como decía el señor Montalvo. Una hora que sale 120 millones y después sale el hospital de clínica nos terminan poniendo 500 millones de dólares y lo vamos a pagar nosotros. Lo que puede llegar a la empresa a hacer esa investigación en el hospital de clínica es que se sabe que se han impulsado a la empresa que se han impulsado a la empresa. Es algo que no está pensado. Eso ni nosotros lo hemos pensado. Solo con la tercerización del servicio de higiene, de alimentación, de transporte, de vigilancia, porque eso lo cobran todos mediante un cambio, después un sobreconto. ¿Cuánto puede levantar esa empresa por año en el hospital de clínica? No se diga que no nos puede decir que nosotros lo estamos mintiendo al pueblo, estamos diciendo una cosa que no es. Y lo que sí entendemos nosotros es que el movimiento, todo por el mío, todo por la PPP, lo que tiene que hacer es juntar a todo aquel que esté en contra del modelo, que esté bien informado, que puede dar una febrera barriada, que le pueda decir a la gente que está en otra cosa, que lo único que vuelve a decir al hospital de clínica es que se haga melón. Ya no, ya no ha pasado. Nosotros lo único pasamos. ¿Quieres que pasaba? No, 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 no. Y después cuando vuelve a decir al hospital de clínica lo hagan. Igual antes, se ponen a conversar, se preguntan qué pasa, pero ¿cómo te van a previar el hospital de clínica? Sí, nosotros estamos porque te van a previar el hospital y tenemos esta información y ahí se puede armar hasta que una reunión. ¿Y cuál es el gran tema de esta chapa? La queremos resaltar. Es que ustedes van a hacer cómo serán los amigos del pueblo. No solo nosotros. Van a ser ustedes. Y ustedes tienen que estar bien informados. Y tienen que tener tres o cuatro conceptos respecto de nosotros. Nosotros les digamos y les van a decir los compañeros de pegar el tres o cuatro lados donde la gente se sienta como decían me la van a dar a mí la pena. Y por eso es importante el tiempo de nosotros. No es porque vengamos a morir nosotros. Por repente nos vamos a morir al otro lado o nos montamos en bolillas de tomaronía o igual. Pero lo importante es que ustedes tengan tres o cuatro conceptos de dónde va a pegar la TPP para que le digan al común del barrio la vecina del barrio común si usted se atende en el hospital de pie va a usted en el correo del tiempo si se privatiza en el hospital usted va a tener que pagar todos los medicamentos como si lo pagara en un apotoalítico. y no garantiza la TPP de que se atienda mejor a los pacientes tampoco porque lo primero que hacen cuando están perdiendo nada le bajan todo lo que son los servicios van sacando 20 milagros el tanto trabajador entonces también recae en la mala tensión que se le da a la TPP o sea para nosotros es esencialismo y si lo que queremos invitarlo a algunos compañeros que algunos saben acá que participan en el movimiento lo queremos invitar el día primero del jueves si hay que creer a las 17 horas vamos a irnos a volantear en este centenario por el partido de 17 a 19 queremos invitarlo también para la próxima reunión del movimiento que es el día 16 a las 18 horas allí nosotros no le pusimos el sello lo único que el tipo era que el movimiento era para salvar la responsabilidad de clínica de la primera no importa puede ir cualquier razón particular que tenga una comisión de vecinos que sea de un sindicato de una organización social no se le va a negar de entrada a nadie si quiere ir a todos y para olevaje también decir que le vamos a ponerle a una persona por las dos pero le vamos a dejarla porque nosotros pensamos que entre todos podemos realizar las cosas podemos hacer fuerte movimiento y podemos en este año hacer una marcha del 22 que igualmente ponga el consejo directivo central y el torre al gobierno con esa marcha no hay que verlo con la marca para el consejo directivo central estamos así que por lo tanto les agradecemos la invitación de los compañeros estamos a las órdenes trajimos un poco de información ahí en una declaración que se nos partió en los compañeros con las pesitas que estamos trabajando y bueno estamos a las órdenes esperamos 16 a las 18 en el local de la vida de San José muchas gracias aplausos 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 aplausos